Segunda de Crónicas 7.14 Un tema muy conocido, dice así Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y orare y buscare mi gozo Y se convirtiere de sus malos caminos Entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra, a su nombre, fíjense Hay una promesa delante de la presencia de Dios acá Dios habla o da una palabra profética De ilusión, de manifestación Al profeta Salomón Pero si nos damos cuenta Dios requiere humillación La palabra humillación es Venir delante de Dios Con todo su corazón dispuesto Y venir a dar una referencia Como dice Proverbios 1.7 ¿Cómo dice? ¿Quién lo sabe? Nuestro hermano Timo no El principio De las sabidurías El temor a que va Palabra temor es referencia ¿A quién se debe la referencia? A Dios ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy nosotros? Humillándonos Porque San Juan dice que tal es adoradores Adoran a Dios en el Espíritu Y en verdad Usted es Adorador En Espíritu O sea La manifestación es en el Espíritu Usted anda con El Espíritu Su manifestación Su forma de ser Su forma de actuar Su forma de expresar Entonces cuando usted viene delante de Dios Humillado Como dice Proverbios Principio de la sabiduría Temor La palabra que dije En principio es inicio Y el temor es referencia Por eso estamos acá Dándole referencia ¿A qué? A Dios Porque Dios es mi pronto Auxilio Dios es mi Auxilio y mi sangre Salud Vámonos creen Dice Si se humillara mi pueblo Sobre en el cual dice Mi nombre es invocado No me voy a salir del tema Pero quiero hablar de algo Nada también dice Así como lo que siempre Quiero detallar ya Por ejemplo ¿Cuántos de los que estamos acá Somos Renovados en Cristo Jesús? Cuando yo te hablo Renovados en Cristo Jesús Hemos rompido O rojo Los pactos Que en aquel tiempo Nuestros padres Acargaron Dice también Hablo en el Deuteronomio Generación Tras generación Hasta cuarta generación No sé si me está entendiendo Primera Segunda Tercer Hasta cuarta generación La maldad de pecado Entonces cuando el hombre Viene humillado Y viene renovado Delante de Dios Viene a romper Los pactos Para que en ti La mejor Podríamos hablar De los pactos satánicos Les voy a hacer una pregunta ¿Cuántas de las personas Que estamos acá Algún día Cuando no eran cristianos Tal vez Visitaron A centros espiritistas Y le dijeron Tráiganme una gallina ¿Qué estaba haciendo Esa persona? ¿Proclamado? ¿Por quién? A su nombre Dice la Biblia Si se humillara En el pueblo Te dije El principio De la sabiduría Es Y por aquí Aquí le vamos A dar el precio Al blanco perfecto Que es Dios con Dios Cuánto lo creen Si Entonces Si yo me unido Delante de Dios O sea Yo soy una criatura Delante de Dios Porque soy un hijo Renovado En el Espíritu Por eso te decía Al principio Tales adoradores Adoran a Dios En el Espíritu Y en verdad O sea Si yo me unido Delante de Dios Mi caminar Va a ser Perfección Tras perfección ¿Por qué? Porque Dios Te ha dado La ciencia Y la sabiduría ¿Para qué? Para saber lo bueno Y para saber lo mal A su nombre ¿Cuánto lo creen? Entonces Te quiero entender Te puse el ejemplo Hay personas Tal vez no Acacar Pero le estoy poniendo El ejemplo Hay gente Que cuando no Conocía a Dios Visitó Centros espiritistas Donde Hicieron pactos Satanísticos ¿Entienden? O si no Nuestros antepasados Acardearon Una maldición Del pasado Entonces Es importante Que hoy Nosotros Renovados En el Espíritu Cerrón Estás acá Y solo ¿Qué no puede hacer? Dios A su nombre Si se humillara Mi pueblo En el cual Dice Mi nombre Es invocado Se da cuenta La adoración Solo es Hacia Dios Uno de los mandamientos ¿Cuál es el primer mandamiento? No lo soy Amarás a Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Con toda tu mente A su nombre Dice Amarás A quemar Tu Dios Con toda tu alma Con toda tu fuerza Con tu mente Y con tu corazón Dice A su nombre Es el primer mandamiento El principio De los mandamientos Ahora Es que va a ser Una pregunta Estamos hablando Humillación Cuando yo hablo Humillación La palabra El significado De humillación Es Invocación A Dios A su nombre Estamos invocando A Dios Una de las preguntas Que les quería hacer Es ¿Cuántos amamos A Dios? Amén A su nombre ¿Cuántos amamos A Dios? Amén Y si tú amas A Dios La perfección Está en ti Amén Porque tú reflejas La noción De Dios La manifestación De Dios Porque esa es una De las manifestaciones De los frutos Del Espíritu Santo Amor Por eso uno de los frutos El primero ¿Cómo dice Dos? Dos No vinieron hoy Hermanos A su nombre Gloria a Dios Mire hermano Perdone Que no me quiero Pasar Dijo usted Pero cuando hay Pero cuando hay un partido De fútbol Si nos acordamos Quién es el campeón Y quién Quién es el primer lugar ¿Verdad? ¿O no? Pero cuando De decir un texto Mil Como que se nos olvidó A su nombre Gloria a Dios ¿Cómo dice Gáratas? 522 Una de las manifestaciones Del Espíritu Santo Es Amor El segundo A su nombre Tenemos que saber Lo que hay en ti Usted tiene que saber Lo que hay en usted Y si te estoy hablando Yo de la manifestación Es porque la manifestación De los frutos Del Espíritu Santo Tiene que manifestarse En mí Amén ¿Cómo es el maldito? Gáratas Gozo Paz Pidenidad Bondad Macedon Pero quiero dar a entender De principio Amor Entonces cuando nosotros Venimos Y ponemos De principio A Dios Como dice Mateo 6 33 Buscar Primeramente Chor Gracias por ver el video